Hola a todos, hoy vamos a hablar de salud oral, pero hay un tema muy importante, yo sé que les va a interesar, la cirugía maxilofacial. No solamente es un procedimiento que nos ayuda con la parte estética de nuestro rostro, sino también con la funcional. Por eso invitamos al doctor Carlos Villegas Bateman, él es cirujano maxilofacial y ortodoncista. Doctor, ¿cuándo se necesita una cirugía maxilofacial? La cirugía maxilofacial se realiza en los pacientes que tienen alteraciones en el crecimiento de los maxilares. Lo más común en nuestro medio es el paciente que tiene el maxilar inferior muy grande, pero también hay personas que tienen falta de desarrollo en el maxilar inferior o problemas en el maxilar superior. ¿Cambian mucho las facciones del paciente? Generalmente sí, porque son pacientes que tienen alteraciones en su estética facial, pero hay pacientes que tienen problemas funcionales, problemas de mordida y no quieren cambiar. Entonces lo que queremos lograr es que se arregle su mordida sin que tengan un cambio facial muy grande. Doctor, ¿el paciente puede ver un simulacro de cómo va a quedar? Tenemos un software para mostrarle al paciente cómo va a quedar después de la cirugía. Esto es muy útil porque el paciente se da una idea de cómo va a ser su cambio. ¿Al paciente hay que amarrarle los dientes? Anteriormente se amarraba los dientes por seis semanas, ocho semanas, pero ya no hay que amarrar los dientes, simplemente se deja con elásticos que son un poco fuertes. La primera semana que el paciente va a comer cosas líquidas y la segunda semana ya se quitan esos elásticos y ya el paciente puede comer cosas blandas como atubo, huevo, puré de carne molida, arroz, lentejas, fríjoles. ¿Siempre hay que hacer ortodoncia antes de la cirugía? Sí, tradicionalmente se ha hecho una fase de ortodoncia antes de la cirugía, después viene la cirugía y después otra fase de ortodoncia. Actualmente estamos utilizando una técnica que se llama Surgery First o cirugía primero con la cual hacemos primero la cirugía y posteriormente el tratamiento de ortodoncia. Esto tiene grandes ventajas porque el paciente ve su cambio facial muy rápidamente y también la duración del tratamiento es menor. Más o menos en promedio son diez meses de tratamiento cuando anteriormente se demoraba dos años y medio. Por último, ¿qué incapacidad tiene esta cirugía, doctor? La cirugía tiene una incapacidad más o menos la primera semana en la casa, la segunda ya puede salir, ir a cine o hacer alguna vuelta, la tercera semana ya puede salir más y la cuarta semana ya puede salir del todo. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Vivart Dental Clinic, Ciencia, Arte y Evolución.